¿Cuántos vienen con sed y hambre de la Palabra? Gloria a Dios, Gloria a Dios, miren que esté lloviendo, pero la iglesia está llena, ¿verdad? Y eso es bueno porque quiere decir que tenemos hambre del Señor, ¿verdad? Oramos, Padre Santo, que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos permite, Señor amado, de poder hablar tu Palabra, Señor, de poder escudriñar tus Escrituras, Señor amado, en el nombre de Jesús, Jesús, te suplicamos, Señor, que tú pongas un espíritu, Señor, una unción especial en esta tarde, para que podamos, Señor, comprender cuál es tu voluntad, Señor, para cada una de nuestras vidas, en el nombre de Jesús, Señor, desde allá bendecimos a nuestro hermano apóstol, allá donde está, donde tú lo tienes, Señor, bendícelo, úsalo, Señor, grandemente, como siempre lo haces, bendice, Señor, a su familia, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno por nombre, Señor, y te rogamos que nos visites, Señor, en esta tarde, Señor amado, para que podamos, Señor, escudriñar tu Palabra, Señor, te damos la gloria y la honra solamente a ti, Señor amado, gracias, gracias, Señor, amén, y amén, gloria a Dios, solo me permite vos, dele un aplauso al Señor, gloria a Dios, aplausos, dele un aplauso al Señor, aplausos, bien, yo estaba meditando, hermano, respecto de unos pasajes bíblicos, que los vamos a encontrar en el libro de Mateo, porque, hermano, definitivamente, no es toda la iglesia del Señor Jesucristo la que se casa con el Señor, no sé cuántos dicen amén, no es toda la iglesia, es una parte, yo no diría ni muy pequeña, ni mediana, ni grande, es una parte de la iglesia, probablemente, hermano, si es un poco reducida, la parte que es la novia, los más que vencedores, pero me llama la atención, hermano, cuando veo en la Biblia, que se habla de muchas vírgenes, se habla de muchas doncellas, ¿verdad? pero solamente una es la que va a ser presentada, amén, solamente es una virgen la que va, la que se va a casar, por eso le puse al tema, la virgen que se casa, porque no son todas las vírgenes, las que se van a casar con el Señor, pero, entrando al tema, porque tengo poco tiempo, Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, no sé si alcanza a leer ahí la letra, si no yo se lo leo aquí, dice, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, hermano, no le invito a nadie que se quede para esas fechas, porque va a ser un tiempo muy tremendo, en el cual se va a destapar, como ahí dice la Biblia, el pozo del abismo, y van a salir seres, hermano, horripilantes, van a salir seres que han sido, van a ser, como decir, trastocados genéticamente, en tiempos muy antiguos, van a salir ahí en ese tiempo, pero cuál es el tiempo que la Biblia nos está diciendo, aquí en Apocalipsis capítulo 9, quisiera seguir leyendo, dice, se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino sólo a los hombres, que no tienen el sello de Dios en la frente, usted tiene el sello de Dios en la frente, hermano, gloria a Dios, pero no es ese grupo, usted, espero hermano, y yo, espero que no estemos en ese grupo de los que están sellados, ahí, porque ese grupo que está ahí, ya está, en una etapa ya de tribulación, ahí lo va a ver usted más adelante, y entonces dice, a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente, no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cinco meses, es decir, que ahí ya, el Señor nos está hablando, de un tiempo, tribulacionario, que corresponde a un periodo de cinco meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión, cuando pica al hombre, ahora, de Apocalipsis capítulo 9, yo quisiera regresarlo, a Apocalipsis capítulo 8, ahí va a ver por qué, en el capítulo 9, está hablando del quinto ángel, y en Apocalipsis 8, está hablando de un cuarto ángel, es decir, de una cuarta trompeta, ahí va a ver usted por qué lo puse en ese orden, pero está hablando de las trompetas de Dios, entonces, el ángel tocó la cuarta trompeta, y fue herida, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, esa parte hermano, ese periodo todavía no ha sucedido sobre la tierra, pero hermano, muy pronto va a suceder, por los eventos escatológicos, los escenarios que hemos entendido aquí en la congregación, vemos que hay muchas señales, que se están cumpliendo alrededor, en la parte económica, en la parte política, en la parte bélica, muchos escenarios que nos han explicado, pero esto ya va a suceder, pero no ha sucedido todavía, entonces dice, y el día no resplandeciera en su tercera parte, y así mismo la noche, entonces miré, y oí volar, a una granja, a un águila, en medio del cielo, ¿quién es esa águila hermano? la iglesia, aquí me dieron la novia, otro dice que son los siervos, el águila que está volando, son los más que vecedores, arrebatamiento, Apocalipsis, entonces dice, que dice, ay, no es que le doliera algo, ¿verdad? sino que estaba profetizando, estaba declarando, tres periodos sobre la tierra, de sufrimiento, tres periodos de prueba, que vienen sobre la tierra, pero ese sufrimiento, esos hayes, esas pruebas hermano, no son para el mundo, pero entonces nos está hablando, de tres tiempos, que vienen sobre los moradores, no debemos de ser moradores de la tierra, no debemos de ser moradores de la tierra, no se nos tiene que pegar, nada de la tierra a nuestro corazón, porque nosotros hermano, pronto nos vamos a ir de esta tierra, amén, entonces nuestro corazón, no debe estar fundamentado, en las cosas terrenales, pero entonces, hay tres periodos ahí, de sufrimiento, hay, 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 y el primer hay hermano, es lo que, lo que leímos en Apocalipsis capítulo 9, que son los cinco meses, esos son cinco meses, de la pretribulación, yo quisiera antes de seguir, con los textos, quisiera ir a una presentación, que primero Dios tengo aquí, que me la hayan dejado, bien, yo no voy a hablar de esto hermano, porque nos llevaría mucho tiempo, y no es ese mi propósito, pero si quisiera ubicarlo, cronológicamente, en donde estamos actualmente, esos son, pues aparentemente, los cuatro genentes del Apocalipsis, verdad, pero lo que me interesa, es la línea del tiempo escatológico, alguien hermano, hizo esta presentación, y que Dios lo bendiga, verdad, yo lo estoy usando en esta tarde, pero, mire, línea de tiempo escatológica, se ve ahí, holocausto, cuando el Señor Jesucristo, hermano, desciende a las profundidades, y paga la muerte segunda por nosotros, es decir, usted y yo hermano, ya no podemos morir, ya no podemos morir hermano, amén, le alegra a usted de eso, aunque hermano, en vida, en el cuerpo, hay enfermedad, y pues, lo puede alcanzar, pues, la muerte, incluso a alguien, hijo de Dios, no puede morir, no puede morir, porque ya somos eternos, pero entonces, el Señor pagó la muerte segunda, por nosotros en el holocausto, Job, capítulo 19, versículo 25, no lo vamos a leer, léanlo ustedes, paseo en su casa, pero dice, ahí Job, yo sé que mi Redentor vive, y se levantará, se levantará en los días postreros, es decir hermano, que los días postreros, los días finales, empezaron, desde que el Señor fue a la tumba, y fue a las profundidades de la tierra, para la muerte segunda, por nosotros, desde ahí empezaron los últimos tiempos, calcule más o menos usted, qué tiempos estaremos viviendo ahorita, estamos viviendo hermano, el final, de los días postreros, ese es el tiempo que estamos viviendo actualmente, entonces, siguiendo con la línea, escatológica, son los tiempos postreros, entonces, a partir que el Señor murió y resucitó, aquí entonces, es donde vamos, pretribulación, o sea, estamos antes de la pretribulación, por favor, no estamos en la pretribulación todavía, ¿sí? porque cuando empieza la pretribulación, en los cinco meses, que habla 8.13 de Apocalipsis, ahí hermano, la novia ya no tiene que estar sobre la tierra, el águila ya tuvo que haber levantado su vuelo, los más que vencedores, ya no tenemos que estar sobre la tierra, ¿amen? pero entonces, ahí hay un periodo de cinco meses, lo lee usted en Apocalipsis 9.5, 9.10, y luego vienen, pues los, tres años y medio de tribulación, el periodo de gracia, o era de la iglesia, que termina precisamente antes, antes de la pretribulación, es decir hermano, que nosotros creemos, nosotros creemos que, ya en la pretribulación, ya no va a haber salvación, la gente que entra a la pretribulación, ya entra salva, ya ha aceptado el Señor antes, ya no puede haber salvación ahí, ¿por qué? por muchos factores, que no viene al caso ahorita, porque no ese es el tema, pero solo lo quiero ubicar ahí en el cuadro, el periodo de la gracia entonces, llega hasta la pretribulación, al primer ahí, yo lo voy a pasar rápidamente hermano, los cinco meses entonces, es un periodo de transición, para entrar entonces, a la tribulación de tres años y medio, y tres años y medio de la gran tribulación, eso es lo que hemos sido enseñados, que es la semana 70, de Daniel, ¿sí? han pasado 69 semanas, según Daniel capítulo 9, y viene pronto entonces, la semana 70, y esa semana 70, es un trato específicamente, para Israel, no para nosotros, no, menos para nosotros, ¿verdad? no para la iglesia, que se quede en ese tiempo, sino específicamente, para Israel, ahí están los siete sellos, primera, segunda, tercera trompeta, es decir, los siete sellos ya fueron abiertos, y en la cuarta trompeta, es donde Apocalipsis 8.13, es lo que le leí, que nos vamos con el Señor, amén, luego, el arrebatamiento, que es igual a la parucía, el tribunal de Cristo, segundo de Corintios 5.10, ahí regresan a los ministros avergonzados, los que no dieron la talla, o no se consagraron delante del Señor, van a ser atados, dice, según el libro de Mateo, y son echados a las tinieblas de afuera, también van a haber ministros huíos, o maduros, van a ser exaltados, esos ministros, no van a tener sangre, carne y hueso, a la manera del Señor Jesucristo, cuando resucitó, y entonces, ¿para qué? para que puedan hacer la obra, de guardar, y de cuidar, a la iglesia, que se quedó, en la tribulación, que no es la novia, la novia ya se fue, vamos bien hasta ahí, ahí está el primer ahí, lo digo rápido hermano, porque yo sé que usted, ya, ya maneja estos temas, la sexta trompeta, segundo ahí, cesa el sacrificio, y la ofrenda, a la mitad de la tribulación, las bodas del cordero, que son los siete años, de la semana setenta, séptima trompeta, tercera ahí, epifanía, todo ojo eleverá, a un de los que le traspasaron, amén, esa es la segunda venida, no es la parucía, es la segunda venida, del Señor Jesucristo, que se da al final entonces, de la gran tribulación, previo a que empiece entonces, el milenio, ahí están las siete copas, los siete truenos, que están sellados, Armagedón, que es una guerra sobre la tierra, Apocalipsis 16, 14, el milenio, que son mil años literales, no son en figura, porque eso, eso es algo que creen mucho, muchas iglesias afuera, que creen que es un número simbólico, nosotros creemos hermano, que es un número literal, son mil años literales, la batalla de Gog y Magog, que es algo, que está ya, después del milenio, el gran trono blanco, en donde según usted lee, Apocalipsis capítulo 20, todavía abren el libro de la vida, y hay gente salva ahí todavía, eso es lo que, lo que se le dice, el rebusco de rebuscos, ¿verdad? Acuérdense, la figura de primicia, cosecha y rebusco, el rebusco se va, al final de la gran tribulación, ¿sí? y el rebusco de rebuscos, porque todavía abren el libro de la vida, y hay gente todavía ahí escrita, sin ningún galardón, ¿sí? sin ningún tipo de galardón, salvos como por fuego, ahí en Apocalipsis capítulo 20, tiempos postreros, resurrección para no ver muerte, ¿por qué? porque ya el Señor pagó la muerte segunda por nosotros, entonces todos los primeros, aquí vamos a poner, los que quieran este material hermano, está, los hermanos de doctrina, los módulos lo tienen, también se puede acercar al área de discipulado, cualquier área de doctrina de la iglesia, para que, si usted tiene duda al respecto, pero no es ese el tema que le quiero trasladar en esta tarde, lo quería ubicar, y ya me piqué, y seguí pasando aquí, todos los tiempos estos, ¿verdad? pero es importante que nosotros nos demos una refrescada, más o menos, en donde estamos, Cristo, las primicias, primero, segundo, tercer turno de resurrección, cuarto, quinto turno de resurrección, que es la cosecha, sexto turno de resurrección, que es el rebusco, y el séptimo turno, o sea, los seis turnos primero, que es resurrección, o resurrección de vida, no tienen muerte segunda, y el séptimo turno, que es un levantamiento, ese no es resurrección, es un levantamiento, que son de la gente perdida, ¿sí? solo los integran nada más, para poderlos juzgar, ¿sí? esa es resurrección de muerte, por así decirlo, y todo esto para decirle, que ahí estamos, ¿verdad? no se lee bien en esta, pero ahí en las pantallas de la televisión, quizás se logra apreciar mejor, en esa flechita roja, dice, aquí estamos, dice, ¿verdad? ¿estamos en dónde? estamos antes, de la pretribulación, estamos antes del primer ahí, estamos antes de los cinco meses, que en Apocalipsis capítulo 8, se abra entonces el foso del abismo, entonces hermano, tenemos que, nos queda poco tiempo, ¿sí? nos queda poco tiempo, para que nosotros hermano, con todas las fuerzas de nuestro corazón, podamos entonces hermano, consagrarnos al Señor, y que podamos ver, cuál es el plan, del Señor, para cada uno de nuestras vidas, en lo particular, yo quisiera quitarlo, para poder seguir con la presentación, entonces estoy aquí, ¿sí? Apocalipsis 8, 13, ¿amén? Mateo 25, 1, aquí es donde, yo quiero centrarme en el estudio, Biblia del Oso, entonces el reino de los cielos, será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo, me interesa entonces, esta versión hermano, porque dice ahí literalmente, si usted lo lee, que salieron a recibir al esposo, quiere decir entonces hermano, que ya, el Señor ya viene casado, y las diez vírgenes entonces, ¿qué pasó? Lo estaban esperando hermano, sin embargo, cuando usted sigue leyendo, dice, y cinco de ellas eran prudentes, y cinco fatuas, las que eran fatuas, o insensatas, en otra versión, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, entonces, ahí hubo un error, de parte de ellas, no tenían aceite, y las agarró, desprevenido, desprevenida, el tiempo, cuando el Señor vino, mas las prudentes, tomaron aceite, en sus vasos, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas, es decir, las cinco prudentes, y las cinco insensatas, las diez cabecearon, no veo ninguno, cabeceando en esta tarde, que bueno, pero hermano, ¿por qué cabecearon? ¿por qué se durmieron? Porque se tardó, el esposo en venir, ¿si? Entonces, yo quisiera ir sacando aquí, enseñanzas hermano, al respecto de este versículo, pero hay cosas ahí, que estas vírgenes, no hicieron, y que otra si lo hizo, por eso fue que se casó, y a la medianoche, fue hecho un clamor, aquí el esposo, viene, salid a recibirle, entonces hermano, yo le puse el tema, la virgen que se casa, porque estas vírgenes, de Mateo capítulo 25, no se casaron, o sea, ¿se había puesto a pensar usted en eso? Si estas diez vírgenes, que lo estaban esperando, al final de cuentas, se durmieron todas, entonces no se casaron, entonces, hay una virgen ahí, escondida, hermano, que fue la que se casó, con el Señor, y cuando ellas se dieron cuenta, ya venía, casado con esa virgen, que no menciona la Biblia, pero si la menciona, ahorita en unos textos, que yo le voy a decir, en este momento, es decir, que hay una virgen, ahí escondida hermano, que esa si estaba, 100% pilas, esperando al Señor, no se durmió, tenía aceite en su lámpara, y entonces hermano, se fue con el Señor, se casó, amén, entonces quisiera, seguir aquí, cantar es, 2, 2, dice, como el lirio, entre los espinos, así es mi amada, entre las doncellas, las doncellas, entonces hermano, son vírgenes, quiere decir entonces, que hay, muchas vírgenes, hay muchas doncellas, pero solo una, es la amada, usted quiere ser, de esa amada hermano, ah no, ese amén no convence, usted quiere ser, de esa amada hermano, gloria a Dios, así es hermano, queremos ser, de esa amada, de los más que vencedores, 60 dice, son las reinas, 80 las concubinas, y las doncellas, sin número, es que hermano, el sentir, que yo tengo mi corazón, es que no basta, con ser una virgen, espiritualmente hablando, sino que esa virgen, esté preparada, para el día, que el señor, venga por nosotros, amén, porque ya vio usted, el texto de Mateo 25, habían 10, y no se casaron, pero sin igual, es mi paloma, mi perfecta, es la hija única, es su madre, la preferida, de la que dio a luz, las doncellas, la vieron, y la llamaron, bienaventurada, amén, entonces, aquí saco yo, dos cosas, bueno, hay un montón de situaciones, que había que estudiar, ahí Mateo 25, que fue lo que ellas, no hicieron, y la que no aparece, si hizo, pero dos cosas, a mí me resaltan, ahí hermano, de las cosas, que sí se deben de hacer, una de las cosas, que ellas no hicieron, es que no tuvieron aceite, en sus lámparas, y la otra, es que tardándose, se durmieron, todas, yo creo que ahí, está bien claro, es decir, que no pudieron esperar, entonces, si quiere, desmenucemos, esta parte, del aceite, y las lámparas, porque hermano, es importante, que nosotros, como iglesia, y como parte, de la novia, del señor, mantengamos, encendida la llama, mantengamos, nuestra lámpara, hermano, continuamente, encendida, amén, así es que, de tal manera, si alguien vino, en esta tarde, y no tiene aceite, para su lámpara, en esta tarde, vamos a pedirle, al señor, que nos la llene, amén, porque no queremos ser, de esas diez vírgenes, que no se casan, queremos ser, de esa virgen, que ya, acompaña al señor, cuando dice, vino el esposo, si, éxodo, capítulo 27, versículo 20, y mandarás, a los hijos de Israel, que te traigan, aceite puro, de olivas machacadas, para el alumbrado, mire, para que servían, entonces, las olivas machacadas, para que la lámpara, arda, continuamente, ¿qué necesitamos, entonces, para que la lámpara, arda continuamente? Olivas machacadas, ¿sí? Ahora, ¿qué nos está hablando, ahí la Biblia, cuando habla de olivas machacadas? Con esto, hermano, que le voy a poner ahorita, una parte, una buena parte, tenemos bien, ya recorrido, que tengamos, olivas machacadas, pero, ¿cómo machacamos, las olivas, para que haya aceite? Mateo 26, 36, entonces, Jesús llegó, con ellos, a un lugar, que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, mientras yo voy, allá, y oro, el griego, de Getsemaní, ¿qué quiere decir? Prensa de aceite, quiere decir, hermano, que ahí, en Getsemaní, el Señor, hermano, dio su voluntad, ahí fue donde el Señor, dio su voluntad, porque, se recuerda, en el pasaje, cuando, en el contexto, cuando le ora al Padre, y le dice, Padre, yo quisiera, que esta copa, pase de mí, pero, ¿qué le dice? Mas, no se haga, mi voluntad, sino tu voluntad, entonces, hermano, ¿qué quiere decir eso? Aterricémoslo, para tener aceite, fresco, para nuestra lámpara, para que, alumbre, continuamente, hermano, una de las enseñanzas, que yo saco aquí, es de que debemos de, rendir nuestra voluntad, mire, yo creo que, nos, nos, evitaríamos, un montón de clavos, de problemas, si solo dijéramos, Señor, amén, haz tu voluntad, no la mía, porque, hermano, muchas veces, estamos, con planes, en nuestro corazón, con algo, qué sé yo, un montón de situaciones, que, que podamos nosotros, planificar, y no salen bien, las cosas, y, hermano, probablemente, el Señor, te está guardando de algo, si, te está guardando, de, que no, de que seas, de esas diez vírgenes, que no se casan, amén, entonces, necesitamos nosotros, hermano, tener una prensa de aceite, cuál es la prensa de aceite, entonces, la prueba, no sé si alguien vino en prueba, en esta tarde, primero Dios, que nadie, por ese silencio, me imagino que nadie, vino en prueba, pero mire, hermano, es que a través de la prueba, sí, nos tratan, ¿verdad? No sé cuál es tu prueba, qué sé yo, puede ser una prueba, dime una prueba, la parte económica, quizá, ¿sí? ¿Perdón? Fernando, ¿cómo es la enfermedad? Ah, una enfermedad, dice el hermano, una enfermedad, ¿sí? una escasez económica, ¿hay alguna rencilla en tu familia? ¿sí? ¿Tienes a un hijo, o los que estamos casados, un hijo que no quiere nada, con el Señor? ¿Tienes a una esposa, o uno esposo, que no quiere nada, con el Señor? ¿Qué sé yo, hermano? Hay un sinfín de pruebas, pero eso, hermano, lo que va a hacer, es que va a machacar, las olivas, para que tu lámpara, siempre está encendida, no te das cuenta, no te das cuenta, hermano, que cuando, cuando tenemos prueba, como que, tenemos un resorte ahí, en las rodillas, que más rápido, se dobla uno, ¿verdad? Con la prueba, pero hermano, alguien que no está en prueba, sino que está en tentación, que es otra cosa, yo diría que a veces, es más difícil la tentación, que la prueba, ¿verdad? La gente no, no se arrodilla, hermano, pero yo me estaba, poniendo a pensar, hermano, en el caso, de Israel Nacional, el Israel que estaba en Egipto, usted lee, hermano, el libro de Éxodo, y dice la Biblia, que no clamaban, hermano, por más que estaban ellos, pasando una prueba, exagerada, no clamaban, y Primera Corintios, capítulo 10, dice que ellos, se parecen a nosotros, o nosotros a ellos, no sé cómo es la cosa, dice, estas cosas, fueron escritas, para que no hagamos las mismas cosas, es decir, que nosotros, como que, nos parecemos a la Israel Nacional, entonces hermano, yo no sé qué prueba, estarás pasando, pero, es importante, que nosotros clamemos, delante del Señor, hermano, que vengamos, a la oración, que oremos, ahí en nuestra casa, que, que nos pongamos a cuentas, con el Señor, si hay algo en nuestro campamento, que no está bien, y nos rindamos, delante de Él, es que eso es el Getsemaní, rendir nuestra voluntad, ya basta, de estar luchando, en contra, de algo que sabemos, que si es del Señor, que nos está sucediendo, es decir, amén Señor, yo acepto, yo estaba, viendo hermano, un video que pasaron, alguien lo publicó, en algún lado, de un personaje, que estaba predicando, no sé en qué país, y, impresionante, el testimonio del hermano, donde decía, de cómo, su hija, de no sé, adolescente, 16, 17 años, no quería, nada con el Señor, andaba mal, y él predicando la palabra, y decía, este varón, que, tenía un novio, esta muchachita, que llega, dice, y, y agarra una escopeta, y le dispara a la muchachita, y la mata, obviamente, pero mientras va muriendo, agonizando, en la ambulancia, dice que, iba otra persona, conocida, conocido de él, y se reconcilia, la, la hija de él, con el Señor, pero él, dolido, verdad, imagínense, dar ese, yo no hubiera podido, hermano, olvídese, dar ese testimonio, y predicar ahí, solvente, quizá, que su hija, le pasó ese tipo de cosas, entonces, hermano, yo no sé, qué prueba estás pasando, tan, qué sé yo, tan extrema, que el Señor, no pueda, darte el ungüento, a tu corazón, que el Señor, no pueda, hermano, darte el aceite, para que puedas, venir delante del Señor, que envía un, espíritu de consolación, a tu vida, y que le puedas decir, Señor, aquí estoy, me rindo, hay que deponer las armas, pero hermano, ya no estamos en tiempo de guerra, y levantar las manos, y decir, Señor, aquí estoy, entonces, la prueba, entonces, hermano, lo que va a producir, es que nuestra lámpara, no se va a apagar, entonces, hermano, uno no quiere, no sé cuántos quieren prueba, en esta tarde, pero, pero hermano, te quiero decir, que la prueba va a venir, aunque no la querramos, va a venir, ¿por qué? porque el Señor, lo que anhela, hermano, es que nos vayamos con Él, en su arrebatamiento, gloria a Dios, vamos a otro pasaje, segunda de Samuel, 21, 17, pero, Avisaí, hijo de Sarvia, vino en su ayuda, e hirió el filisteo, y lo mató, entonces, los hombres de David, le juraron diciendo, nunca más saldrás a la batalla, con nosotros, ¿a quién le están hablando ahí? A David, ¿verdad? nunca más saldrás a la batalla, con nosotros, para que no apagues, la lámpara de Israel, recuerda que estamos estudiando, entonces, ¿cómo hacemos, para que la lámpara no se apague? Para hacer de esa virgen, que se casa, amén, y en el segundo de Reyes, primera de Reyes, 15, 4, pero por amor a David, el Señor, su Dios, le dio una lámpara, en Jerusalén, levantando a su hijo, después de él, y sosteniendo a Jerusalén, entonces, al unir estos pasajes, hermano, yo lo que puedo ver, es que la lámpara, bueno, hoy por hoy, la lámpara somos nosotros, la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos la luz del mundo, y la sal de la tierra, ¿verdad? Amén, pero entonces, ahí uniendo estos dos versículos, yo lo que puedo entender, hermano, es que la lámpara también es, el ministro que el Señor delega, a un pueblo, para que lo cubra, para que lo bendiga, ¿sí? Entonces, porque dicen, no vas a salir ya a las batallas, les dicen a David, pues no vas a pagar la lámpara de Israel, entonces, hermano, una de las formas también, para que tengamos nuestra lámpara encendida, es que reconozcamos cobertura, yo, hermano, me gozo de veras como miembro de la iglesia, como parte de la oficialidad, cuando veo, hermano, un montón de, ¿verdad? cada vez que, le pasamos papelitos, ahí al apóstol, de todos los que se están, adhiriendo a la cobertura, hermano, todos los días, son un montón de gente, que yo creo que, si los convocamos aquí, a todos, hermano, no cabemos, si mire, hoy, el culto de las 3 de la tarde, yo le aseguro, que no son los mismos hermanos, de las 8 de la mañana, ni van a ser los mismos, del lunes, del día de mañana, ¿verdad? No todos, por cierto, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir eso? Que hay una gran multitud de gente, hermano, que se está adhiriendo, ha reconocido esta verdad, de la cobertura, y yo no digo, hermano, que solamente nuestro apóstol, sea esa cobertura, hay varios apóstoles, del espíritu, genuinos del espíritu, alrededor, del mundo, en las iglesias, que están ejerciendo, una cobertura, a ese nivel, pero es importante, hermano, que nosotros, enseñemos, que prediquemos, hermano, a aquellos, que no tienen, esa cobertura, porque es importante, estar bajo, esa cobertura, para que podamos, tener una lámpara, encendida, damos gracias, al señor, por esa lámpara, que está sobre nuestras cabezas, gloria a Dios, gloria a Dios, un aplauso al señor, entonces, estamos viendo, de qué manera, nuestra lámpara, puede estar encendida, amén, mire, esto es, si usted quiere, devocionar el estudio, verdad, pero es importante, hermano, porque el tiempo, así como se lo puse, en la línea escatológica, estamos, a poco tiempo, de que la pre-tribulación, se acerque, y entonces, tenemos que estar preparados, si hay lámparas, apagadas en esta tarde, en el nombre del señor, vamos a encenderlas, no nosotros, el espíritu santo, salmo 119, 105, lámpara es a mis pies, tu palabra, y luz para mi camino, entonces, hermano, que la palabra de Cristo, abunde, habite abundantemente, en nuestras vidas, si, mire, cuando la palabra de Dios, abunda en nuestro corazón, yo le aseguro, hermano, que lo que sale de nuestra boca, difícilmente va a ser algo, fuera de la voluntad de Dios, si va a pasar, verdad, porque no somos perfectos, pero en la medida, hermano, que nosotros nos estamos, llenando constantemente, de la palabra, eso es lo que vamos a hablar, si, porque mire, es, de veras preocupante, hermano, que un hijo de Dios, que un cristiano, genuino del señor, le presente un problema, o vea un problema en su casa, y vaya a aconsejar, hermano, con lo que escuchó, o yo, de un psicólogo, de alguna, o de algún programa de televisión, eso sería, preocupante, verdad, lo que nosotros, hermano, lo primero que debe brotar, en nuestro corazón, y en nuestra lengua, por supuesto, como una lengua de discípulo, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, mire, yo no le voy a dar métodos, para que se aprenda la Biblia, verdad, porque no ese es el propósito, pero mire, si de, qué sé yo, de tres, cuatro, cinco textos, que usted lee, hermano, de vez en cuando, o quizá todos los días, o quizá toda, tres veces al día, algo se le queda, en su corazón, hermano, eso es suficiente, eso es suficiente, alguien decía una vez, hermano, que no es tanto el texto, literal, como lo que uno está meditando, en ese texto, le paso un, un tip, verdad, es decir, usted lee un texto, bíblico, hermano, y la meditación, hasta hay un texto así, verdad, que dulce es la meditación, algo así dice, verdad, al que, sí, Isaías, verdad, sí, pero entonces, a lo que voy, entonces, hermano, es que es la meditación, en la palabra, es la, no es una meditación, trascendental, verdad, no le estoy diciendo, que se vaya a poner ahí, en flor de loto, ni mucho menos, usted va, hermano, manejando su carro, o en la camioneta, qué sé yo, está en su trabajo, está donde quiera, y está meditando la palabra, está meditando la palabra, meditándola, y eso lo que hace, hermano, es que le guarda su corazón, y entonces, como tiene palabra abundante, en su corazón, cuando alguien llega con un problema, a usted, hermano, lo primero que le dice, es la palabra de Dios, amén, entonces, así, vamos a tener también, encendida nuestra lámpara, que la palabra, habite en abundancia, en vosotros, Lucas 15, 8, o qué mujer, si tiene 10 monedas, de plata, y pierde una moneda, no enciende una lámpara, y barre la casa, y busca con cuidado, hasta hallarla, entonces, hermano, para qué se enciende la lámpara, para encontrar algo perdido, verdad, pero lo que me interesa, de este texto, hermano, es que, aquí, la mujer, que encendió esa lámpara, lo que hizo, fue ordenarse, eso es lo que trae, la luz, la lámpara, lo que trae, la luz de la lámpara, lo que trae, es orden, entonces, no pretendamos nosotros, tener una lámpara, encendida, continuamente, si hay desorden, en nuestra vida, no sé si me estoy explicando, es decir, cuando alguien, no tiene una lámpara, encendida, puede haber desorden, en su barro, aquí, lo que había, era un desorden económico, yo no sé, si hermano, si hay gente aquí, que tiene, algún tipo de desorden económico, en su vida, hoy, hermano, en estos tiempos, de escasez, porque, de escasez, en lo literal, yo sé que el Señor, ha prometido, ahí hay una profecía, de parte de Dios, que es tiempo, es un año, de prosperidad, pero hemos entendido, que es una prosperidad espiritual, y que va a prosperar, así como prospera nuestra alma, también va a prosperar nuestro cuerpo, amén, pero en este tiempo, hermano, a veces es difícil, hacer, qué sé yo, hermano, un presupuesto, yo le diría, hermano, que si hay gente aquí, que tiene ese tipo de problema, empiece por ordenarse, en su economía, en su salario, lo que recibe, empiece a hacer un orden, hermano, porque en el desorden, no hay lámpara, no hay luz, eso por decirle, la parte económica, pero la parte sentimental, es otro tema, bien tremendo, la parte familiar, también es otro tema, bien tremendo, entonces, esa lámpara, tiene que venir, hermano, en todos los aspectos, de nuestra vida, para que alumbre, ahí donde hay tinieblas, amén, proverbios 20, 20, al que maldice, a su padre, o a su madre, se le apagará, su lámpara, en medio de las tinieblas, este texto, está bien cardíaco, verdad, yo no sé cómo está usted, con ese texto, verdad, tal vez dirá alguien, hermano, yo estoy bien, porque ya no vivo en mi casa, verdad, ya no estoy yo con mi papá, y mi mamá, ya me casé, pero eso, hermano, no es, no es, razón, para no, bendecir, a los padres, amén, de vez en cuando, verdad, una llamadita, o quizá no de vez en cuando, cuando se pueda, llamar, bendecir, a los padres, y no solamente llamarlos, verdad, sino que se puede, si se puede también, pues, aportar algo económico, verdad, ¿qué estamos haciendo con eso? Bendiciendo, a nuestros padres, tal vez dirá alguien, hermano, pero ya llegó tarde, ya no, mis padres ya no viven, bueno, bueno, tiene padre y una madre espiritual, tiene que reconocer paternidad, aquí dentro de la congregación, y así entonces, bendecir a los padres, amén, estoy claro con eso, gloria a Dios, ya se quedó muy serio usted, es fácil, ¿verdad? Es fácil bendecir a los padres, hermano, usted ama a su padre, ay no hermano, a mí, mire, a mí me hizo un montón, mi papá, viera que, le decían guancharrasqueado, y tuvo un montón de mujeres, y hacía de todo, pero eso, hermano, al final de cuentas, pues no somos nosotros, como hijos, los que debemos de juzgar, ¿verdad? Sino que debemos de bendecir, de bendecir a nuestros padres, y así, ¿sabe por qué le digo hermano? Porque hay gente, que no, no bendice, mire, con el simple hecho de no hacer nada, no está bendiciendo, porque hay pecados, dice la Biblia, que hay pecados de omisión, ¿verdad? El que sabe hacer lo bueno, ¿qué dice la Biblia? Y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado, le es contado como pecado, entonces, si nosotros sabemos hacer el bien, hermano, hay que hacerlo, para que se nos sea contado, dentro de lo bueno, Mateo 6, 22, la lámpara del cuerpo, es el ojo, ¿sí? La lámpara del cuerpo, es el ojo, por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo, estará lleno de luz, entonces, quiere decir, que si tenemos una lámpara, encendida, todo esto lo estoy sacando, nuevamente hermano, desde Mateo, capítulo 25, ¿sí? Una lámpara encendida, si tenemos, una lámpara, que está funcionando bien, quiere decir, que nuestro ojo está sano, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo, estará lleno de oscuridad, así que si la luz que hay en ti, es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Entonces hermano, otro tema que tenemos que tocar aquí, necesariamente, es que miramos, ¿cómo están nuestros ojos? ¿sí? Yo no sé, si a usted le ha tocado, hermano, platicar con alguien, qué sé yo, allá afuera, en el mundo, y hermano, solo en la mirada, a veces de la gente, no va a ver a nadie ahorita, pero solo en la mirada de la gente, muchas veces, se puede percibir, hermano, lo que hay de adentro, ¿sí? ¿No le ha pasado a ustedes? Entonces hermano, los ojos tienen mucho que ver, ¿sí? Por eso, por eso a mí me da, no sé qué, cuando hay gente que está hablando con uno, y no le da, no le da la cara, no le ha pasado a usted eso, no, no que usted lo haga pues, sino que, que le ha pasado que alguien está hablando con usted, hermano, y no lo mira a los ojos, ¿verdad? No lo mira a los ojos, porque se siente como que vergüenza, no sé, entonces, probablemente hay algo ahí en su corazón, probablemente, no tiene, los ojos sanos, entonces tenemos que llamar nuestra atención, hermano, pero como dice que primero debemos de ver nuestra, la viga que hay en nuestro ojo, ¿verdad? Antes de ver la paja del ojo ajeno, tenemos que revisar nuestro campamento, hermano, tenemos que ver, tenemos que escudriñar nuestro corazón, para ver qué es lo que estamos, cómo es que miramos, ¿sí? Ahí pues entra la parte, pues, obviamente la televisión, ¿verdad? Aunque aquí ya me dijeron que nadie mira tele, ¿verdad? Porque todos son evangélicos, pero hermano, ¿qué programas son los que miramos? Hay gente, hermano, mire, hay gente, que está viendo unas cosas, no le digo el área sexual, porque eso ya sería, una situación muy extrema, pero a veces unas cosas tan violentas, hermano, que lo que le gusta es que haya, como dicen por ahí, que haya sangre, ¿verdad? Y que haya violencia, y que haya, hermano, eso es lo que están percibiendo sus ojos, tenemos que guardar nuestros ojos, y si alguien esta tarde, ha tenido ese problema, pues vamos a pedirle al Señor, que él ponga colirio, eso dice el libro Apocalipsis, ¿verdad? Que ponga colirio en nuestros ojos, para que sean limpios delante del Señor, porque son lámparas de nuestro cuerpo, amén. Entonces, es importante que mantengamos sano, nuestro mirar, cuando miramos, hermano, al sexo opuesto, ¿cómo lo miramos? Es que mire, este tema, este asunto, más bien, es de estar velando continuamente, hermano, no, no es de dormitar, a veces estamos caminando por ahí, ¿verdad? Estamos en cualquier lugar donde estemos, y debemos estar velando, velando, conscientemente, qué estamos diciendo, qué estamos haciendo, qué estamos viendo, todo eso, para que nuestro ojo, hermano, no sea malo, porque entonces, habrá tinieblas en nuestro cuerpo. Primera Samuel 13, 9, entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz, y él ofreció holocausto, ¿quién? ¿Quién ofreció holocausto? Saúl, ¿verdad? Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, aquí Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Aquí ya me cambié, hermano, estábamos hablando entonces de textos, que nos hablan de tener nuestra lámpara encendida, pero aquí vamos a hablar de textos, entonces, acuérdense que habían dos situaciones que, pues logré ver, y yo creo que hay muchas más en Mateo 25. Una es, que debemos de mantener nuestra lámpara encendida, y la otra es, que no durmamos en el tiempo de espera. ¿Por qué de espera? Porque el Señor, hermano, ¿cómo fue que dijo el Señor? El Señor pronto viene, ¿verdad? ¿Verdad que pronto viene? Lo estamos esperando nosotros, hermano. ¿Pero cómo lo estamos esperando? Ese es el punto, porque hay gente, hermano, que no sabe esperar. Ese es el punto que le quiero traer en esta tarde. Hay gente, hay gente, hermano, que no sabe esperar. Las diez vírgenes de Mateo 25, no supieron esperar. Esperaron durmiendo, ¿verdad? Así no se vale. Mire, en lo literal, hermano, a veces esperar es incómodo. Usted va a una cita con un médico, ¿verdad? Y lo citan a tal hora, no hay médicos, ¿verdad? Pero lo citan a una hora, ¿verdad? A las siete de la mañana. Yo me acuerdo antes, hace muchos años, que tenía citas continuas con el médico, estaba pequeñito, me llamaba mi mamá. y necesitaba el médico en el hospital Russell, me acuerdo yo, a las, ¿qué era? Cinco y media de la mañana, seis y media de la mañana. Y el bandido, hermano, se iba apareciendo a las once. Y cuando mirábamos, un montón de gente ahí sentado, ¿verdad? Entonces, a veces, el esperar es incómodo. Claro, uno tenía una necesidad ahí, tenía que esperar, ¿verdad? Pero hay gente que se desespera. Se desespera, si usted que está creyendo, ¿verdad? Me voy. Ah, bueno, váyase, pues, tú no vas a obtener, por lo cual, llegó usted a esa espera. Entonces, hermano, hay gente que no puede, de veras, hay gente que no puede esperar. Porque un elemento básico para esperar, es tener paciencia. Es ser paciente. Y usted sabe, hermano, la Biblia nos dice que ese es un fruto del espíritu. ¿Sí? Un fruto del espíritu se llama paciencia. Benignidad, fe, templanza, mansedumbre, todos los frutos que dice. Pero uno de los frutos es paciencia, sea paciente. Sí, pero yo quiero ahorita, ¿verdad? Ahorita lo quiero. Entonces, no va a obtener el beneficio. Entonces, mire qué le pasó a Saúl. Dice, pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba. O sea, siempre teniendo una excusa, ¿verdad? Y que tú no llegabas dentro de los días dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Mijmás, me dije, ahora los filisteos descienden contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado, como Nochon, ¿verdad? se vio forzado y ofreció el holocausto. Entonces, no le hizo caso al profeta. El profeta le dijo, quédate aquí y me esperas, no sé si estoy bien, siete días. Pero él no esperó los siete días, ofreció el holocausto. Entonces, hermano, tenemos que tomar en cuenta este texto que dice, entonces, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. Entonces, qué tremendo, hermano, que a alguien le puedan decir así, pues yo te tenía guardado unos, ¿cómo decir? unas coronas, ¿verdad? Pero y no dice la Biblia en el libro Apocalipsis, pues mira que nadie tome tu corona. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos coronas de parte de Dios, pero que si no perseveramos y que si no esperamos pacientemente, entonces, hermano, alguien puede, alguien más puede tener mis coronas. ¿Usted le gustaría que alguien tuviera sus coronas? No, ¿verdad? Entonces debemos de perseverar, debemos de saber entonces cómo esperar en el Señor. Mire, como le decía, la espera es a veces incómoda, pero aquí, hermano, yo conozco gente que gracias a Dios han permanecido. Han permanecido. También conozco gente que permanece uno un tiempo, se va al Mundial 2014, 14 viene ahora, y después regresa, hermano, todo apaleado, ¿verdad? Y hermano, el Señor lo que quiere, mire, y eso también dentro de las palabras que estudiamos de prosperidad, había una palabra, si no mal recuerdo, que lo que significa es ser estable. cuando usted es estable en un lugar, hermano, ya la hizo. Esa palabra de estabilidad es prosperidad. Entonces, si tal vez usted no tiene ni un lengu, ¿verdad? Pero es estable en su trabajo, por ejemplo, usted es próspero. Tarde o temprano el Señor lo va a prosperar de la otra manera que todos saben. Pero hermano, qué bonito es ver gente que es estable, que permanece, que espera su tiempo, ¿verdad? Pero este personaje dijo, no, este ya no viene, entonces mejor, eso está igual como el pueblo israelí en el desierto, ¿verdad? Tardándose Moisés en venir, empezaron a hacer becerro de oro, ¿verdad? Y fiestas paganas y de todo. ¿Por qué? Porque no esperaron, hermano. Yo te digo en esta tarde, iglesia del Señor, espera, espera en el Señor. El Señor pronto viene. Y si Él dijo pronto, es pronto, hermano. Aunque a veces para nosotros en la parte humana nos cuesta entender esa parte de ser pronto, pero el Señor dijo pronto. Y pronto, hermano, puede ser hoy mismo. Pronto puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser qué sé yo, pero pronto viene. No nos desesperemos, hermano, por muchas pruebas que están pasando sobre nuestras vidas. Salmo 52, 8. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente para siempre. Te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperar en tu nombre. Lindo ese versículo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos esperar al Señor? Alabándolo. alabándolo por lo que ha hecho. ¿Ha hecho algo en tu vida el Señor, hermano? Aleluya, ese a mí sí me gustó bastante, hermano. Porque en todos el Señor ha hecho algo, hermano. Y si, hermano, y si tal vez uno no se recuerda porque el alma a veces es un poquito desagradecida con uno, ¿verdad? No se recuerda. Por eso David decía al salmista, recuérdate, alma, de dónde te sacó el Señor. Recuérdate los beneficios. A veces hay que estarle dando una recordadita al alma, hermano. Y cuando nos recordamos de los beneficios que el Señor ha hecho en nuestras vidas, entonces empezamos a alabarle. Y es bueno alabarle, hermano. El problema a veces es que cuando hay gente que no puede alabar, no que no quiera, sino que no puede alabar, hay un problema en su corazón. Por eso le dijeron a aquel personaje, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Can. Le dijo, Josué, ¿verdad? ¿Qué has hecho, hijo mío? Le dice, levantan las manos. Hermano, hay gente a veces que ni siquiera las manos puede levantar. No hay nadie en esta tarde, absolutamente, en otro culto vienen. Ya les dije que hay diferentes cultos, ¿verdad? Pero a veces, hermano, hay gente que ni siquiera las manos puede subir para adorar al Señor. Y dice, levanta las manos y dime qué has hecho. Alaba al Señor, le dice, ¿verdad? Adora al Señor. Entonces, en la adoración, en la alabanza, hermano, hay un examen en nuestro corazón. Alabémoslo por lo que Él ha hecho y entonces nuestra lámpara va a estar encendida. Yo voy rápidamente por cuestión de la hora. Salmo 59, 9. A causa de su fuerza esperaré en ti porque Dios es mi baluarte. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso a mis enemigos. Pero me llamó mucho la atención, hermano, en el primer versículo. A causa de su fuerza esperar en ti. Hermano, no es con nuestras fuerzas. Mire, yo lo felicito si usted tiene fuerzas. Los jóvenes, ¿verdad? Nos felicitamos. Me meto ahí en la colada. Pero mire, los jóvenes, hermano, se les felicita que tengan fuerzas. Si usted tiene, qué sé yo, 30, 40, 50 y todavía tiene fuerzas, pues se le felicita, hermano, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque quiere decir que eso no es suyo. Es de Dios. Es de Dios, hermano. Él es el que nos da fuerzas. Para hacer lo que tengamos que hacer todos los días de nuestra vida. Pero lo importante, hermano, es que nosotros sepamos que esa fuerza no viene de nosotros mismos. Es una fuerza de Él. Entonces, cuando te sientas decaído, hermano, cuando te sientas deprimido, cuando te sientas que ya no puedes con la cabeza cabizbajo, dice, ¿verdad? Orémosle al Señor, ¿verdad? Pidámosle al Señor la fortaleza necesaria. Pero, ¿cuál es la fortaleza? A ver, el gozo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, es importante que nos llenemos de gozo constantemente para que podamos entonces tener la fuerza de Dios. Yo voy rápidamente, mire, esta está bonita, Salmo 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en el cual me has hecho esperar. Esa es otra cosa, hermano, por el cual uno puede esperar pacientemente que a uno le han dado una palabra. Ahorita no estoy diciendo, hermano, un texto bíblico, aunque puede ser un texto bíblico, pero basado en un texto bíblico que te han dado un rema de Dios, que te han dado una palabra y no necesariamente, hermano, que haya venido un profeta de allá de las lejanas tierras, qué sé yo, y te haya dicho, porque así dice el Señor aquí. No, hermano, puede haber sido una profecía aquí dentro de la congregación, puede haber sido un texto que leíste, pero que el Señor te habló directamente a tu corazón. ¿Tienes promesas de parte de Dios? El Señor las va a cumplir, hermano. Ten fe que el Señor las va a cumplir. Entonces, esperan el Señor, esperan Jehová, dice aquel texto, ¿verdad? Bueno, me voy a saltar varios, hermano, por cuestión de la hora. Mire, este es el que se lleva el premio de todas, ¿verdad? Job capítulo 13, versículo 15. Usted lo lee ahí, ¿verdad? Aunque él me mate, ala, hermano, es que ese Job sí nos planchó a todos, ¿verdad? Porque uno aquí, hermano, tratando de ver cómo hace para que su lámpara esté encendida y que podamos esperar y viene Job y dice, no, señores, aquí, aunque él me mate, yo voy a seguir esperando. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa cuánto tiempo, cuántos años lo tenga que esperar, aunque él me mate, quiere decir que su esperanza, hermano, no debe estar aquí en esta tierra. La esperanza nuestra está, hermano, aún en el siglo venidero, en la eternidad. Amén. Usted puede decir conmigo, aunque él me mate, en él espero. Ay, hermano, toco madera, dirá alguien, ¿verdad? No me quiero morir, pero hermano, aunque él nos mate, en él esperamos. Gloria a Dios. Porque de él somos. Aleluya. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque si vivimos o si morimos, de él somos. No hay clavo, ¿verdad? No hay problema, de él somos. Entonces, por eso Job dijo, que me mate en él, espero. No hay problema, hay que seguir esperando. Bueno, voy a pasar esta. Entonces, yo encuentro, hermano, ya para ir finalizando, dos mujeres que representan a esa virgen que se casa. Esa virgen que no aparece en Mateo 25. Esa virgen que regresa casada. Y voy a tocar rápidamente algunos puntos. Génesis 24.13 habla de Rebeca. Aquí me tienes, dice a la espera junto a la fuente, está hablando el siervo Eleazar. Mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Es decir que, nuevamente, eran muchas las jóvenes, eran muchas las doncellas, pero sin embargo, solamente una fue la escogida. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro. Mire, ahí hay otra enseñanza, ¿verdad? Para que yo beba y que responda, bebe tú y también daré de beber a tus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. La joven era hermosa y virgen. Ningún hombre la había conocido, bajó ella a la fuente, llenó su cantro y subió. Pero una de las características que yo veo aquí, aparte de otras que podríamos hablar en el texto anterior, dice, y aconteció que cuando los camellos habían terminado de beber, el hombre tomó un anillo de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez ciclos de oro. Quiere decir entonces, hermano, que la virgen que se casa tiene regalos de Dios. Eso quiere decir que tiene dones del Señor, tiene dones del Espíritu Santo. Don de profecía, no les voy a decir todo, porque ahí lo lees en la Biblia, pero hermano, si en una iglesia, si en una congregación se manifiestan esos dones, quiere decir que ahí hay novia del Señor, hermano. Si en medio, hermano, de la alabanza, en medio de la adoración, empiezan a fluir, qué sé yo, don de profecía, discernimiento de lenguas, ¿verdad? Ahí hay novia del Señor. Don de sanidad. Mencióname otros dones. ¿O ya los dije todos? No. ¿Ah? Discernimiento. ¿Cómo? Exhortación, dice el hermano. ¿Ah? De sabiduría. Hermano, hay bastantes dones. Y esos entonces son regalos. Yo quiero decirle que usted tiene dones, hermano. Por lo menos un don se iba a tener. Y no le estoy hablando a las hermanas, estoy hablando de dones. Estoy hablando de dones espirituales. Pero mire, es que me baso en la parábola que dice que le dieron un talento, un talento a alguien. O sea, por lo menos uno tenemos. ¿Verdad? Usted lo mira ahí en Corintios 13, 12, lo mira en Romanos 12. Hay gente que puede dirigir, por ejemplo. El que preside en presidir, dice. ¿Usted, hermano, le gusta dar al Señor? ¿Le gusta ser dadivoso? Ese es un don. Ese es un don. El que da, dice, son dones. ¿Sí? Entonces, el que sirve en servir, ¿cuántos servidores hay aquí en esta tarde? Son dones, hermano. Entonces, usted también es novia de la iglesia, perdón, del Señor. Parte de la iglesia que es novia y que se va a casar con el Señor. Ya me subieron ahí el hermano. Y ellos dijeron, llamaremos a la joven. Mire, otra señal. Llamaremos a la joven. Esto es importante, mire, pues. Dale, no tengas pena, hermano, no te preocupes. Yo igual sigo leyendo. Y ellos dijeron, llamaremos a la joven y le preguntaremos cuáles son sus deseos. Le está hablando de Rebeca. Fíjese que le iban a hacer una pregunta muy importante a Rebeca. Acuérdese que Rebeca es usted, ¿verdad? Es la novia que se casa, la virgen que se casa. Entonces, llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? ¿De quién estaban hablando ahí? De Isaac, figura de Cristo. ¿Había visto a Isaac Rebeca? No la había visto. Es decir que, por la fe, ella entendió que era su amado. Entonces, hoy hermano, muchos de nosotros no hemos visto al Señor. Por la fe, nosotros entendemos que es el amado de nuestra alma. Entonces, le preguntan a Rebeca, ¿te irás con él? Entonces, hoy nos preguntan, nos hacen la misma pregunta a nosotros. ¿Te irás con él? Gloria a Dios, hermano. Pero yo te quiero decir algo más. No es solamente una respuesta aunque, gloria a Dios por esa respuesta. Gloria a Dios por esa respuesta. Pero más que una respuesta, es una actitud. Es una actitud cuando nosotros hemos aceptado irnos con el amado. Es una actitud que se ve en el transcurso incluso de años, hermano. No es algo que sucede de un día para otro. Por eso le decía, la estabilidad, el esperar. No importa cuántos años sean. 5, 10, 15, 20, 30 años. Habrá alguien que tenga 40 años aquí en el Señor. No importa cuántos. Pero, con nuestra actitud, estamos diciendo, sí, Señor, ven, ven. La amada dice, ven, Señor Jesús. Usted le puede decir en esta tarde, ven, Señor Jesús. Te estoy esperando, ven. Somos tu amada. Anhelamos ver tu rostro. Gloria a Dios. Y se levantó Rebeca con sus doncellas y montada en los camellos y se dieron al hombre. Entonces, otra característica de esta virgen es que tiene doncellas. Las doncellas se pueden interpretar de varias formas, pero una de las formas que se puede interpretar es que son espíritus. Espíritu de gracia, espíritu de verdad, espíritu de sabiduría, son diferentes espíritus. Pero que también son siervas, también se puede interpretar como siervas, que ayudan a preparar a la novia. Entonces, esa es la diferencia. Y con esto ya termino. Esther es la otra virgen que se casa. Porque dice, muchas hermosas vírgenes vinieron a Susán, que era, que era eunuco, y entregadas al eunuco Egeo. Le fue también entregadas entre ellas a la doncella Esther. La joven le agradó y halló favor delante de él. Está hablando del eunuco. Por lo que se apresuró. ¿Quién es Egeo en este caso? O Agai, dicen otras versiones. Es el Espíritu Santo. Entonces, halló gracia delante del Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos dé gracia delante de Él. que Él se agrade de nosotros. Porque si se agrada, hermano, el Espíritu Santo. Entonces, dice, la joven le agradó y llegó un favor delante de Él por lo que se apresuró en proveerle cosméticos y alimentos. Le dio siete doncellas. Mire, otra vez las doncellas. Por eso, hermano, que es importante que haya misericordia, paz, sabiduría las doncellas alrededor de la novia que se casa. Escogías del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harén. Cuando a Esther, hija de Abijaíl, tío de Mardoqueo que le había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó el Espíritu Santo. Eúnico el rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba a favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey Azuero a su palacio real el mes décimo y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. ¿Ya vio? Halló gracia y bondad las doncellas con él más que todas las demás vírgenes. Es decir, que había muchas vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en el lugar de Basti. Hermano, eso es lo que nos espera. Eso es lo que nos espera. Eso es lo que te espera a ti. Eso es lo que nos espera, hermano, que nos pongan la corona real. Amén. Cierra tus ojos ahí. Ya me quisiera quedar aquí en este texto para decir entonces, hermano, que hay muchas vírgenes. Mateo 25 habla de 10. pero nosotros, hermano, debemos de ser esa virgen que no se menciona ahí. Pero esa virgen que la vemos reflejada en Rebeca y en Esther que fueron susceptibles, que fueron, hermano, capaces de poder hallar gracia delante del Rey, hallar gracia delante del Espíritu Santo. Y en esta tarde, hermano, vamos a pedirle al Señor que Él nos llene de ese Espíritu de gracia, que nos llene de su Espíritu Santo. Porque regresando a lo que le decía de la parábola de Mateo 25, hay vírgenes, hermano, que no se casan. Pero si tú quieres ser parte de esa virgen que se casa, tienes que tener tu lámpara encendida. Tienes que saber esperar en el Señor tienes que tener aceite para que tu lámpara arda continuamente. Y si en esta tarde hay gente que su lámpara se ha apagado por una u otra razón, en el nombre de Jesús yo vengo invitándote para que puedas pasar aquí al frente y que le podamos pedir al Señor, Señor, llena, llena mi lámpara, llena, enciende mi lámpara con ese aceite en el nombre del Señor. voy a dejar la invitación abierta, si hay alguien que tiene esa necesidad, si ha dicho en su corazón yo, pues he tenido problemas, considero que mi lámpara no está encendida, que ese fuego no está encendido, yo necesito esa llenura del Espíritu Santo en esta tarde. Pues yo voy a orar juntamente con esas personas. Pongámonos de pie todos, vamos a pedirle al Señor en esta tarde que Él nos llene de su Espíritu, que Él nos llene de su gracia, oh, en el nombre de Jesús. Ora ahí en tu lugar, hermano, pídele al Señor, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor amado, reconociendo, Señor, que probablemente no hemos dado la talla que tú quieres para nuestras vidas, reconociendo, Señor, que necesitamos que esa lámpara esté encendida continuamente, porque no sabemos, Señor, el día ni la hora, sabemos que tú tienes una fecha específica, Señor, pero sólo tú la sabes y queremos, Señor, estar preparados para que ese día no nos tome como ladrón en la noche, Señor, sino antes bien estemos preparados, oh, en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, que se han acercado a este tu altar, Señor, yo te ruego, Señor, que los llenes de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús, toca nuevamente sus vidas, Señor, toca su Espíritu, Señor, que es la lámpara de nuestro ser, en el nombre de Jesús, oh, yo vengo, Señor, orando para que haya colirio en nuestros ojos, limpia, Señor, todo aquello que no te agrada, Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre amado, limpia, limpia, Señor, con tu agua santa, con tu agua preciosa, tu agua bendita, Señor, límpianos, Señor, y seremos más blancos que la nieve, oh, restaura, Señor, un espíritu recto delante de nosotros, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, bendice, anhelamos, señores, ser de esa virgen que se va, esa virgen que se casa, esa virgen pura, Señor, que será presentada delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mira, Señor, aquel joven, aquel varón, Señor, aquella hermana que ha tenido problemas, Señor, con lo que han visto sus ojos, en el nombre de Jesús, envía ángeles, Señor, alrededor de su vida, para que no pueda pecar, Señor, yo te ruego, Padre, que tú limpies, en el nombre de Jesús, venimos rociando la sangre del Cordero, levanta tus manos, levanta tus manos, el Señor está ministrando en esta tarde, está ministrando limpieza en esta tarde, en el nombre de Jesús, levanta tus manos, ahora recibe limpieza, ahora en el nombre de Jesús, venimos rociando la sangre del Cordero, que aún está fresca, en el nombre de Jesús, venimos reprendiendo todo espíritu inmundo, que haya querido engañarte, ahora en el nombre de Jesús, echamos fuera todo estorbo, echamos fuera todo espíritu inmundo, en el nombre de Jesús, recibe tu limpieza, recibe ahora en el nombre de Jesús, llenura del Espíritu Santo, ahora recibe llenura, llenura de aceite, para que sea rota toda atadura, todo yugo sea roto ahora en el nombre de Jesús, eso es, sigue orando, sigue orando, en el nombre de Jesús, sigue orando, clama al Señor, el Señor es bueno, el Señor es tu Padre, Él te conoce, Él sabe cuál es tu debilidad, oh, sí Señor, le damos la gloria a ti Señor en esta tarde, gracias Padre amado, porque sabemos Señor, que tú estás preparando a tu novia, que tú estás preparando Señor, a la quebracer de tu esposa Señor, gracias, gracias Padre amado, gracias, oh, vivifícame Señor, lávame, purifícame Señor amado, gracias, cántale con todo tu corazón, haz de ese canto un rema para tu vida, que invita y lávame, gracias Señor, gracias Señor, que invita gracias Señor, Quiero tu consejo Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preso, sanción Ven, Espíritu, ven Y lléname, Señor Con tu preso, sanción Ven, Espíritu, ven 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 Te quiero Gloria a Dios Damos la gloria a Ti, Señor, solamente Vamos a Orar por cobertura No sé si Hay gente que quiera Acercarse con algún niño O que lo quiera presentar también Es hora, puede ser el momento Pero vamos a orar por Por la hermana Alejandra Pérez y Norma Rosales Que están pidiendo cobertura De esta iglesia Acompáñenme todos a orar Padre Santo, te damos gracias, Señor Por este privilegio, Señor Que nos has permitido De poder, Señor, oír tu palabra De poder escudriñarla, Señor En el nombre de Jesús Te rogamos, Señor Que extiendas la cobertura apostólica Que está en nuestras vidas La cobertura, Señor De nuestro apóstol Sergio Enrique, Señor La extendemos A la hermana Alejandra Pérez Norma Rosales, Señor Guárdalas, protégelas Padre, en el nombre de Jesús Proclamamos a las potestades Que ellas están cubiertas Por este ministerio, Señor Dales crecimiento, Padre amado De acuerdo a tu palabra, Señor En esta congregación En el nombre de Jesús Gracias, Señor Gracias, Señor Damos la gloria a ti, Señor amado Aleluya Dios les bendiga, hermanos Dios les bendiga Amén Dios les bendiga, hermanos Dios les bendiga, hermanos Dios les bendiga, hermanos Amén. Orar por las peticiones, hay muchas peticiones por sanidad, por problemas judiciales, personas con cáncer terminal, un amor en oración, ayúdenme extendiendo sus manos y pidiéndole al Padre por estas peticiones. Gracias Señor Padre por este servicio que tú nos permitiste recibir Señor, gracias por tu bendición Señor, te pido que tú nos ayudes a guardar nuestros ojos Señor Jesús Padre de cualquier maldad Señor, de cualquier pecado o tentación Señor. Ahora te venimos pidiendo Señor Jesús por estas peticiones Señor, que los hermanos se hayan enviado en fe Señor Jesús, creyendo que tú vas a obrar según tu voluntad Padre Celestial. Haz tu obra Señor Jesús, confiamos en ti que tú lo vas a hacer en el tiempo que tú desees Padre Celestial. Te agradecemos Señor Jesús por las respuestas que tú vas a enviar Señor Jesús, por ese consuelo que tú vas a enviar Señor Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado te lo agradecemos Padre Celestial, llévanos en bien Señor Jesús, con una bendición Señor Padre Celestial y que esta palabra Señor surge de efecto en nuestra vida Señor, que la podamos cumplir en nuestro diario vivir Señor Padre. En el nombre de tu Hijo amado Dios, amén.